Te quiero ver reír, no hay por qué dudar Esta noche es nuestro show, ser felices y brindar Los cielos de esta noche negra no se quedarán por siempre Sé que se abrirán los cielos, yo con ti y yo con nosotros Te quiero ver reír, no hay por qué dudar Esta noche es nuestro show, ser felices y brindar Te quiero ver reír, no hay por qué dudar Esta noche es nuestro show, ser felices y brindar Te quiero ver reír Te quiero ver reír, no hay por qué dudar Si, todo va a estar bien Esta noche es nuestro show, ser felices y brindar Gracias, gracias Gracias ¡Gracias!